Bienvenidos. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Hice ejercicios mentales. Es imaginativa tu tos, Gilberto. Es imaginación de, bueno, me di el coco guache, ya no vas a toser, ya no. Y miren nada más, inaugurándome con la primera palabra y tómala, don Cuco, que viene la tos. Pero, pues ya voy mucho mejor, ya hice el remedio de la hoja santa. Ya hice el remedio, hay otra hierba. Bueno, ya se me olvidó cómo se llama esa otra hierba que me dijo una amiga y calienta la borondongo, quién sabe, no, 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 ese no, ese suena a otra cosa, borondongo. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios, nuestro Señor, por haber despertado y haber despertado por bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Así es, aquí en este programa Quiero Vivir, lo único que hablamos es de medicina sin jiribilla, o sea, sin dobles intenciones, como acostumbran, pues en algunos otros programas en donde, sí les he platicado, ¿no? Como en otros programas de medicina va la jiribilla por un ladito, o sea, a veces muy discreta, muy así, pero lo que tratan es de venderte, ¿no? Como el merolico, ¿cómo va el merolico, mi buen Toño? En donde, atrás de la raya que estoy trabajando, ofrecemos aquí la pócima maravillosa que le va a hacer que todo se le paralice, usted nada más se la aplica en el cuero cabelludo y todos sus pelos van a estar parados. Imagínese cuando la aplique en otro lugar, olvídelo, olvídelo, no se la va a acabar, su mujer va a quedar detrás de la raya que estoy trabajando, pastillas, revistas, tinta china, películas, globitos de colores y sabores, el regalo para el niño, para la niña, pa' que no los haga con su domingo 7, pa' usted, amita, que está solita, aquí le echamos una manita, pastillas, revistas, tinta china. Así es, aquí, recuerden ustedes que este programa se transmite en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 1040-1040 de amplitud modulada. Radio Mujer se ha caracterizado por ser una estación en donde todos los conductores tenemos un ingrediente secreto que hace que tú digas, qué padre estación. Así es, estos ingredientes que están hechos con el corazón en la mano. Y bueno, también se transmite en vivo hasta la ciudad de Austin, Texas, Austin, Texas, allá en la Unión Americana, en donde a través del 95.1 FM Radio Mujer nos pueden escuchar. Y bueno, pues con tantas cosas cibernéticas que tenemos hoy, nuestra plataforma digital, nos quieres ver, me quieres conocer, que soy gordo, viejito, panzón, pelón, chimuelo, que tengo, ahora sí, soy de color moreno charoleado, que estoy panzón, tengo más de 65 años. ¿Me quieres conocer y darte una opinión de cómo soy? Bueno, www.radiomujer.com.mx. Pero también hoy es día de... ¡Ay, te saqué de onda, mi buen toñillo! Ahí les va. Este es el caso de, ahora sí, como con todo respeto, como dicen, pero de un escuincle, pues muy chiquiadito, pues, muy chiquiadito el escuincle. El escuincle ya de pelagartón, pero todavía es cuincle, de cerca de 12, 13 años, en donde se tiene que operar de una apendicitis que ya está diagnosticada. El tiempo corre muy deprisa. Y los papás determinan que él escoja su cirujano. O sea, nótese, nótese. No es el que escojan los papás, es el que le caiga bien al chamaco, al escuincle. Y llega un cirujano, lo revisa y dice el escuincle. El chiquillo dice, ¡No! Llega otro, ¡No! ¿Qué harías tú? Viene ya un tercer cirujano, pero en este lapso ya han pasado cerca de cinco o seis horas. ¿Tú eres el papá? Urge, urge operarlo. Lo dejas que tu hijo siga decidiendo que es cirujano, porque a legua se ve que no califica el chamaco a los cirujanos por su capacidad técnica y de cirugía que pudiera tener todo un currículum, sino que los está catalogando si le caen bien o mal. ¿Tú qué harías? Ya van dos cirujanos y llega un tercero. Viene ya en tercero en camino. Lo dejas que siga decidiendo o de plano, ¡Momento! Aquí se hace ya como padre lo que yo digo y ya te di tu oportunidad, chiquillo. Ahora sí, chiquillo, chiquillo voluntarioso y vas a hacer. ¿Qué harías tú? Participa. ¿Por qué? Porque tenemos, hoy es miércoles, día de regalo de El Chopo. Nos está obsequiando dos check-ups. Uno a través de las líneas telefónicas, treinta y uno, veintidós, once, noventa. Otro, bueno, también el otro teléfono de la línea telefónica, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y el otro son dos, uno a través del teléfono y el otro a través de nuestro WhatsApp, tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho. Dije, ay Dios, ya, ya como que, como que desmañanado. Ahorita llegando les platico la anécdota de hoy en la mañana, ¿eh? No crean que no, se las voy a compartir para que se pongan truchas agusados. Vámonos al bisturizazo. Hoy hablamos de la mal llamada colitis nerviosa, que es el síndrome de intestino irritable. Aquí está Toño, allá está el pibe en Austin, Texas. Aquí está Rosy y Jessy, allá están Abby y Edith. Les mando un beso y un abrazo. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir y con este tema tan interesante y por otro lado, por parte de mis buenos amigos de Chopo Care, que tienen pues unos precios increíbles. En este super paquete que está muy bueno, nos están obsequiando dos. Uno a través de las líneas telefónicas y otro a través del WhatsApp 333-822-3208. Este es como un conducto en este programa Quiero Vivir, que nos regalan estos dos, dos este super check-ups, que son como 40 exámenes. Pero participa, ¿qué harías tú? Tu hijo de 12 años, le das oportunidad de escoger a su cirujano. Tiene que ser operado de ya de apendicitis aguda. Van dos cirujanos ya y el escuincle dijo que no. Y viene un tercero y el tiempo corre deprisa antes de que se perfore y tenga una peritonitis. ¿Qué haces? ¿Lo vas a dejar o no lo vas a dejar? Participa. Y bueno, estas son decisiones que se tienen que tomar al momento. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de lo que es el intestino, síndrome de intestino irritable. Es la mal llamada colitis nerviosa. Y lo que quiero que comprendamos es que de los trastornos funcionales de nuestro intestino, de todo lo que es el intestino, desde el esófago hasta el recto, el trastorno del intestino es el más común. Es por el que más llegan a mi consulta. Y en este síndrome de intestino irritable ha tenido su evolución incluso en el nombre. Muchas personas todavía lo conocen como síndrome de colon irritable. Pero nos dimos cuenta de que los pacientes no nada más tienen manifestación del colon. Tienen manifestación del intestino delgado también. Por lo tanto, ya no se le llama síndrome de colon irritable. Se llama síndrome de intestino irritable de acuerdo a los criterios de Roma 3. Entonces, cafecito, cafecito, cafecito para la gargantita que está resequita. Ahí les va. ¡Ay, qué rico huele el café! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué bárbaro! ¡Viene la salivita! Impregnadita de café. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que nunca voy a dejar de disfrutar el riquisísimo café. Te podrán prohibir todo, pero no hay evidencia de que el café haga daño. Eso sí, si al tomarlo te dan agruras, te da ardor, pobre de ti, porque eres sensible a la molécula del café. Pero hasta este momento no hay un estudio que diga que el café hace daño, hay limitaciones. Imagínate donde te zumbes, ahora sí, como 7, 8 cafés en un ratito, en un lapso de tiempo, claro que vas a traer la taquicardia y te sube la presión y todo. Entonces hay limitaciones, pero que esté prohibido ni maíz paloma. Ok, un trastorno orgánico es aquel que tú lo ves, lo sientes y lo tocas. Por ejemplo, un tumor, un tumor de colon, un divertículo del colon, un pólipo. Tú lo ves, lo tocas, lo sientes y entonces esta es una enfermedad orgánica. El síndrome de intestino irritable es un trastorno en el funcionamiento del órgano. En donde lo que debemos de entender es que el órgano, tú lo ves de arriba, abajo, de lado, lo encueras, lo volteas, le quitas los calzones, se los vuelves a poner, le cortas todo el greñero y te vas a dar cuenta que está normal. Y esta es una de las sentencias peores que le pueden dar a un paciente y que seguido me la encuentro en la consulta. En donde la historia clásica del paciente que tiene síndrome de intestino irritable es que por más que él entiende que tiene dolor, los demás no lo entienden, no lo comprenden. Y es el ejemplo clásico de la doña, de la señora, de la doña. ¿Qué es eso, Gilberto? ¡Zope! Oigan, les platiqué que en la mañana salí de la casa de ustedes y dije, ¡ay, qué tranquilo está el tráfico! ¿Tranquilo que está? Dije, pues, hay días que como que está más tranquilo el tráfico, pero, no hombre, ahora está súper tranquilo. Yo dije, ¿será que con la pandemia no reconocida de influenza y que, pues, casi nadie va a la escuela ya ahorita, pues, sí está repercutiendo? Fue lo que yo dije. Y ahí voy caminando, ¿no? Llegar desde Tezistán hasta el periférico es una proeza, de veras, es una señora proeza. Y entonces, ya iba yo llegando casi al periférico cuando de pronto el noticiero, y en red nacional, ahora sí, el noticiero a las, y entonces ya dijeron la hora, seis de la mañana. O sea, que tuve a bien salir una hora antes. Estoy enamorado, definitivamente. Me desperté, vi el reloj, córrele, porque es tardísimo. Y, pues, ándeles que a las seis de la mañana iba cruzando el periférico. Dije, bueno, ¿de qué se trata? Pues, sirvió porque ya adelanté mis visitas, ya pasé visita. Ahora sí, en las notas les voy a poner a mis pacientes. Paciente que amanece el día de hoy soñoliento. Bueno, se las quería compartir. Seguimos con el tema del intestino irritable. ¿Cuál es la historia clásica? La historia clásica es que va, vamos a poner la esposa, que es la que más, no es que se queje menos. El hombre se quiere hacer el macho. Y entonces, yo no quiero ir al médico, pero se quejan igual, en casa. Ah, pero no quieren ir al doctor. Pero todo el día están jeringando en casa de que les duele la panza, que la tienen toda distendida, que mira nada más la inflamación y menos más la pedorrera y mira nada más que el estreñimiento y que la soltura. Bueno, se quejan igual, pero no van al médico. La mujer se queja, pero va al médico. Esa es la gran diferencia. Ok. ¿Cuál es la historia clásica? Es la mujer que se está queje y queje y queje de la panza, que terminan haciéndole rayos X hasta una colonoscopia, y no hay peor sentencia porque es darle la razón al cónyuge o a la pareja o a la persona que vive con la persona, que es la que se está queje y queje, de que le digan, no tienes nada. En el intestino irritable el trastorno es en la función, no es orgánico, no tienen tumores, no tienen bolas, no tienen nada, no tienen garrapatas, no tienen tarántulas, nada, no tienen nada. A la hora de que le hacen los estudios se ven normal, o sea, la integridad del tejido está conservada. Y entonces voltea al marido y le dice, ¿qué hubo? ¿No te dije que no tenías nada? ¡Hijo de la trompada! Esa es la peor sentencia que le puedes dar a un paciente que tiene síndrome de intestino irritable. Y con todo el perdón, pero se pasan de lanza los maridos. ¿Por qué? Porque entonces la señora, pues ya ni siquiera chanza de quejarse. O sea, que dijeras, no, pues ya vi que no tengo nada, entonces ¿por qué me duele? Pero ni te quejas, ¿por qué? Porque es como darle un arma a la parte que te está escuchando. Ya el doctor te hizo 20 mil pesos en estudios y no tienes nada. Así, pero, así como categórico, así como hasta la pronunciación, que no tienes nada. No te quejes. Híjoles, no hay peor sentencia. Pero fíjense, todos los síntomas, ahí les van. Ahí les van los síntomas y que te digan que no tienes nada. Óyeme, ¿de qué se trata? No se vale. Ahí les van los síntomas. Una, dos, tres. Una, dos, tres por mí. Una, dos, tres por Toño. Gracias, Toño. Estoy viendo que vamos a ir al bisturizazo. Bueno, no te despegues porque regresando te voy a decir los síntomas que sienten los pacientes y que te digan que no tienes nada. No, hombre, es para agarrarlo a palazos. Pero a palazos de, de a de veras. O sea, es más con el rastrillo con el que recogen las hojas. Así rasgarle las caras a los que te digan. Ya ves, ya ves, no tienes nada. No tienes nada, pues no, no se vale. Vamos al bisturizazo. Estás en la mejor estación. Así es, aquí en Radio Mujer. A través del 1040 de amplitud modular. Vámonos. Está una señora tranquilamente en su casa, viendo la tele. Y está viendo el canal Gourmet. Cuando de pronto, ya ve, de pronto los maridos. Ay, se pasan de lanza. Voltea y le dice, ¿y para qué ves eso? Pero, ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué lo ves? Si ni siquiera sabes cocinar. ¡Ja! Ella contesta. Voltea y le contesta. Mira, yo a ti te veo que ves el canal porno. Y pues, la verdad, ni te digo nada. O sea, ¿cuál es tu problema? Va una cuchara caminando por la calle. Cuando de pronto, un cuchillo, voltea y le dice. Disculpe, 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 cuchara, disculpe. La cuchara voltea y dice. ¡Ja! Y entonces queda el cuchillo viendo y dice. ¿No es cuchara? Ay, qué chiste tan menso. Ya dijo Toño. Lo bueno es que eres médico. Entonces, o sea, al menos por ese lado ya, ya. Porque eso de los cuentachistes nomás como que de plano. A veces me paso de lanza. Bueno. Así que como decía, como decía aquel a que se dedicó. Bueno, después se los platico. Ok, vamos al tema. ¿Qué síntomas? Imagínense tener esta gama de síntomas. Ahí les va. Dolor o molestia en la panza. Ganas de ir al baño. Aumento en la frecuencia de las evacuaciones. De pronto el paciente como que tiene diarrea. Hay unos que son de diarrea. Otros que son de estreñimiento. Es una friega. No poder ir a eliminar tus desechos tóxicos intestinales. Óigame. Pues claro que lastima. O no pueden ni salir a la calle porque tienen diarrea. No, Doc. O sea, salgo y me dan ganas de ir al baño. ¿Me tengo que regresar? Imagínense. Eso es terrible. Y otros peor. No, es que ahorita estoy estreñido. Pero hace tres días estaba con diarrea. Mira, imagínense. Y luego, amanecer bien. Amanecer con la panza planita. Ahora sí, de artista de cine, radio y televisión. O sea, planita la panza. Y de pronto, nomás empiezas a comer. Y haz de cuenta que te empiezan ahora sí que como inflar de balón de fútbol. Te empiezan a inflar, inflar, inflar. Para la tarde, noche. No, 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 ni les digo. Traen, parece que un embarazo de ocho o nueve meses. Dicen, doctor, no se vale. Amanezco bien. Pero en el transcurso, bueno, hasta vergüenza me da porque me... Ay, manita. No sabía que habíamos pegado el chicle otra vez. Ay, pero si ya tienes como siete chiquillos. Otro más. Ya se cansan de decir, no, no estoy embarazada. Estoy enfermita. Tengo mi intestino lastimado. Pues parece que estás embarazdulces. Ni les digo las ganas de ir al baño y estar ahí de... Que salga. Y luego, peor. Dijeras tú, bueno, ya le pujé y le pujé. Y salieron ahí como una tonelada de excremento de popó. Y pues nada. Unos pizquitos. O sea, dices, a ver, espérame. O sea, tanto que estoy pagando en la pujada para que me des así dos, tres pedacitos chiquitos. Pues no se vale. Y luego, dices, bueno, pues ya como que ya terminé. Se levantan y ganas de seguir evacuando. Ay, no, 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 no. O la sensación de traer todavía popó y no levantarte. Porque tienes la sensación de traer popó. Entre el dolor, la molestia. Entre que es diarrea, que es estreñimiento. A veces alternancia. Lo que llaman inflamación que realmente es distensión. El pujo, las ganas de seguir evacuando. Ah, y hay un grupo de pacientes que es tanta la molestia del colon que hasta el ano les duele. Como si trajeran una estaca. Así me lo dicen. Doctor, haga de cuenta que traigo una estaca ahí. O sea, es un dolor en el recto y en el ano que no, 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 no me puedo ni sentar. Todos estos síntomas para que te digan que no tienes nada. Pues, pues, agarras, de veras, agarra la cuchara, el cucharón y das de manotazo. Pues, ¿cómo no? Que te digan todo eso y que te digan. Ja, ja, ja. Ya te hicieron los estudios. Y no tienes nada. Ja, son tus inventos. Es tu forma de manipularme. Porque ahora ya ve que ya tenemos más conocimiento de la manipulación. Pues, imagínense. Pues, ¿qué hace la clásica paciente que es una mujer? No, no, no. Pues, se siente y se pone a llorar. O sea, ¿cómo que me dicen que no tengo nada si yo tengo todas estas molestias? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se ven porque es la función la que está alterada. El funcionamiento es el que está afectado. Esto es lo que... Ay, me salió un gallote ahí. Esto es lo que yo... Lo bueno es que hoy me desperté tempranito. Ay, no, qué errorazo. ¿Cómo creen que sale antes de...? Digo, tengo que salir 20, 25 minutos antes de las 7. Para no tener problemas con el tráfico. Hoy salí 20, 25 minutos antes de las 6. O sea, una hora antes. No, 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 no. De plano estaba. Dije yo. No, cuando llegué al periférico. O sea, hijo, les dije. En la Torre del Caimán. Y ahora, pues, a pasar visitas y hacer curaciones y todo. Aprovecha el tiempo. Lo bueno es que hoy es mi día quirúrgico. ¿Por qué? Porque la falta de sueño también hace que no tengas una concentración adecuada cuando estás en la consulta. Y en cambio operando, no, hombre. Pues, haz de cuenta como que te prenden un cerillazo adentro del cerebro. O sea, estás activísimo. Hoy es mi día de cirugía. Hoy es mi día quirúrgico. Y bueno, pues, estamos en estas. Ok. Sin salirnos del tema. Perdón. Cuando yo tengo toda esta gama de síntomas que además pueden ir acompañada de o acompañados de otros síntomas. Como, por ejemplo, un poco de reflujo. Un poco de comer y sentir que no hago digestión. Son gases, o sea, gases, pues, flatulencias. Como aquella señora que le pregunté. Disculpe, ¿tiene flatulencias? Y la señora se me quedó viendo como que no entiendo. Bueno, gasesinos y tampoco entendía. Voltea al marido y le dice. Te está preguntando que si tienes pedos, vieja. Pedos. O sea, pues, sí, pues, así se llaman, pues. Nada más no nos gusta a veces escuchar este nombre. Pero son pedos, pedernales, dirías. Ya si le quiere adornar tantito. Ok. Bueno. A lo que voy es lo siguiente. Hacen muchos gases. Los pacientes que tienen distensión importante, a veces, ni crean ustedes, no los pueden expulsar. Dirían, ojalá los pudiera expulsar, ojalá los pudiera aventar, pero no pueden. Están todos distendidos y, ahora sí, todos hinchados de la panza y no pueden aventar los pedernales. Para que te digan que no tienes nada. No, 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 es para agarrar, así como aquel, aquella señora, ¿no? Aquella señora que alegaba suicido. Suicido. Se suicidó mi marido, le decía al juez. Y le decía, ¿y cómo fue eso? Sí, se quitó la vida. Pero, ¿cómo, señora? Con un cuchillo se quitó la vida a su marido. Sí, se lo quise él solito. Pero, señora, fueron tres veces, sí, se lo encajaba y se lo sacaba. Se lo encajaba y se lo sacaba hasta que se le acabaron las fuerzas. Oiga, pero siempre era en el mismo lugar, ahí en el corazón. Pues, para que vea la naturaleza de mi marido fuerte hasta el último momento. Pero, un hombre muy fuerte. Cuatro cuchilladas en el corazón, él solito, aunque usted no me lo quiera creer. Nada que ver, nada que ver con la vida real. Bueno, toda esta gama de síntomas las tienen cargando años, años enteros. Y tristes días, no felices días, de edad, tristes días. Entre la diarrea, el estreñimiento, la alternancia, la distensión, los gases, la sensación de querer ir al baño, pujar. Esa sensación de seguir teniendo excremento, el dolor anal. Los ruidos intestinales tan vergonzosos están en una junta. Imagínense, en la junta, y todo mundo silencio, cuando de pronto, voltean. Ay amiga, traes ahí un alien, le diste de comer a tu alien o qué? O traes una boa constrictor. Sentir los movimientos intestinales es molestísimo. Peor que si oigan. Tenemos que ir al bisturizazo. Bueno, vámonos al bisturizazo. Nuestros teléfonos, 3122-1190-3647-1883. Y nuestro WhatsApp, 333-822-3208. Hoy, obsequiando dos super check-ups de laboratorios Chopo Care. Van a tener que ir a Justo Sierra. Este es un obsequio de mi buen amigo, el licenciado Carlos Ramírez. Para ustedes dos, uno a través del WhatsApp, otro a través de las líneas telefónicas. Vamos al bisturizazo. Regresamos. Recuerden que el mejor remedio para la tos son los laxantes intestinales. Así es. No quita la tos. Pero te da un miedo toser. Bueno, antes de entrar. Bueno, ya el tema, pues ahora sí. Lo que quería mandarles en este tema de síndrome intestinal irritable es que este es un trastorno funcional. Si alguien te dice con toda la gama de síntomas que te dije que no tienes nada, por favor. O sea, mándalo al carajo y atiéndete con un buen gastroenterólogo. Porque este trastorno no se toca, no se ve lesiones en tu colon. Únicamente tienes los síntomas. Es decir, lo que está afectado es el funcionamiento. Y cada día avanzamos más en el manejo de este tipo de pacientes. Los que esto lo ve, digo, con todo respeto, ¿no? Ni los internistas le entienden a veces a esta enfermedad. Es una enfermedad mal entendida. El síndrome intestinal irritable no mata, pero no deja vivir. Así es. Y si por ahí alguien, en una forma inexperta, aún siendo gastroenterólogo, porque de todo hay en la viña del señor. Alguien tiene estos síntomas. Le hacen los exámenes y alguien le dice, no tienes nada. Ay, pues, ¿qué le puedo decir? Agárrelo a bolsazos, señora. Agárrelo a bolsazos. Anda circulando un mensaje en las redes sociales de un medicamento que es la fenilpropalanina. Y que lo tienen, bueno, un chorro cientos mil productos aquí en México. Déjenme les digo que esto ya, así pues son las redes sociales. No hagan caso de todo lo que escuchan en las redes sociales. Entonces, algún tarado, porque así es, y no les extrañe, pues, que diga esta palabra, pero algún tarado, lo reactiva. Pero desde hace muchos años, la COFEPRIS, a mí no me importa si la FDA y la Sociedad Sanitaria Española y la Alemana y la Inglesa prohíben medicamentos. A mí lo que me importa es que mi país me diga si tengo problemas o no. Y esto lo ve la COFEPRIS. Desde hace años, se quitó este producto de toda la gama de medicamentos que, ahora que, pues, todo el mundo se está recetando para la gripa. Bueno, no hagan caso, no hagan caso, así de fácil. No existe este medicamento en los antigripales, que es la fenilpropalanina. Desde hace años, la COFEPRIS lo eliminó como una sustancia que puede llegar a producir toxicidad. No porque te la produzca con mucha frecuencia, pero como de pronto ahorita tenemos esta pandemia, que ya por fin la Secretaría de Salud la está reconociendo como tal, y están tomando algunas medidas de contención, bueno, se compran muchos antigripales y entonces puede llegar a surgir el efecto. Más nos hace daño el clembuterol, ¿verdad? Y miren, o sea, y aquí eso es droga que lo meten a las vacas. Por eso les digo que si quieres comer carne sana, es mejor la de puerco, porque el puerco no acepta drogas de este tipo. Y en cambio, clarabella, esa le metes el piano completo y te lo zurra en forma de hierba. O sea, no, no, esa, métele todo y nomás engorda. Pero el puerquito no. Bueno, después, a ver, vamos a ver cómo vamos con nuestros mensajes de WhatsApp. Y ahora, ¿por qué me tienen abandonadito con los mensajes de WhatsApp? Ay, no, lo que pasa es que ya los leyeron allá. Madre mía de Guadalupe, son un chorro de mensajes. A ver, vamos a empezar con este. 8.10. Patti Cermeño, te mando un beso y un abrazo. Patti, hoy saldré a encontrarme con todo lo bueno que Dios me tiene preparado. Este es un mensaje que manda Patti. Excelente ombligo de semana, Doc. Qué padre su Filipina. Así es de las galaxias. Hoy estrené, porque recuerden que todos mis diseños de mis Filipinas de cirugía son de un servidor. Así es, me voy, me echo mi clavado a las telas, combino las ropas y bueno, es un arte poder hacer todo esto. Es padrísimo. Ok, vamos a continuar leyendo mensajes. Buen día, Dr. Gil. Pásesela bien. Alma. Alma desde Tennessee. Ay, qué padre. Me da muchísimo gusto que me manden saludos desde tan lejos y que bueno, pues qué les puedo decir. Hola, mi Doc, ese soy yo, me alquilo para representarlo. Es que ya ven que les digo que estoy panzón, pelón, moreno. Ay, no, 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 me sacaste la risa y la tos, qué bárbaro, muchas gracias. Pero así, háganme cuenta así como él, chimuelo, panzoncito, peloncito. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. A ver, vamos a continuar. Buenos días, doctor. El tercero es el cirujano Priego y dice que sí, estamos preparando el cafecito para recibirlo acá en Austin. Ay, sí, ya en abril, en abril voy para Austin, Texas. Agárrate Austin, Texas, porque nos vamos a pasar y les tenemos muchas sorpresas. Ya les iremos diciendo, pero ve apartando en tu calendario que en abril voy a estar allá con unos compañeros y vamos a dar unas pláticas padrísimas. Así es, en esta decisión médica, este joven, este jovencito, sus papás lo dejaron. Y llega el tercero, y llegó el tercer cirujano. Llega, lo revisa, le toca la panza así, y le dice, hay que operarte, tienes apendicitis. ¿Y qué creen que dijo? Sí, está bien, hay que operar. Y la mamá hasta voltea y, bueno, sí tengo que confesar que soy yo el tercer cirujano. Y, este, pues ya doctor, ya dijo que sí, pues hay que agarrarle la palabra porque ya ve cómo son ahora. O sea, se le quitó la decisión a la mamá y entonces, esta es una anécdota verídica. Verífica, dirían por ahí en el rancho. Y entonces, resulta, ¿qué dices? Los ganadores de su receta, ¿de cuál receta? Ah, ahorita, ahorita que termine de contar la anécdota. A ver, Jessy, vente para acá para que, ahora sí, vete agarrando este microfonito, Jessy. Tú me vas a echar la mano, ¿sale? Y ahorita leo todas las preguntas. A ver, espérame. Entonces, déjate, platico la anécdota también a ti, Jessy, porque estás allá en el teléfono. Entonces, llega el cirujano, o sea, sello, y lo revisa, le toca la panza y dice, ¿hay que operar? Sí, doctor, opéreme. Ah, chirrón. Hasta la mamá dijo, no, doctor, hay que agarrarle la palabra y encaliente, encaliente, pero vámonos y que lo meto a operar. Y ya lo operé, le quité el apéndice y todo. Y al día siguiente, me dice la mamá, doctor, nosotros, ¿no nos extrañó que mi hijo dijera que sí inmediatamente en cuanto lo vio a usted? ¿Sabes por qué, Jessy? ¿Saben por qué? Porque traía un uniforme de Superman. Y al traer el uniforme de Superman, el niño era un admirador, bueno, el jovencito, era un admirador de Superman. Y todo su cuarto lo tenía con cosas de Superman. Increíble. Increíble. Y se dejó operar y bueno, pues le fue requete bien a este muchacho. A ver, vamos entonces a escoger a través de la línea telefónica. Rebeca Solís Rodríguez es la ganadora vía telefónica. Y dame un número del 1 al 16. 13. 13, Maricel, ¿quién escribe? A ver, espérame, que qué bonito, se entiende todo. Ay, Dios, es tardísimo. Maricela Herrera, ¿Yarera? Herrera. Herrera. Herrera, Maricela, Maricela Herrera, ¿no? Ya ves, ya somos dos. Maricela Herrera, por favor, pasen a... Mariano Otero, 3405, estamos en la calle Granate, esquina calle Granate y bueno, pues es a una cuadra de plaza, Elsa. Que pasen, por favor, por su pase y lo tienen que hacer en una semana, es intransferible. Toño, relódete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ah, hay muchos mensajes, Toño, ¿puedes detener el camino? Que diga el reloj, que detenga el camino. Bueno, pues ya ni supe, pues. Híjoles, ahorita, a ver si contesto. Ay, no es posible. Pues, ¿en qué se me va el tiempo, pues? No lo entiendo, no lo comprendo. Algo le están haciendo al reloj, definitivamente. Es que, ah, hoy me levanté más temprano que de costumbre. Bueno, ahí estuvo Toño en los controles, Jessy en el teléfono, Rossy en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con Infecciones Virales con el Dr. Ernesto Echegaray. Que Dios te bendiga.